hola bienvenidos para el proyecto de hoy vamos a hacer esta caja decorada y reciclada para lo que vamos a utilizar una caja cualquiera la que ustedes tengan yo tengo esta que la simplemente la voy a reciclar y lo que hice fue pintarle de este color marrón eso fue todo lo que yo hice en este momento y la dejé secar y voy a utilizar para la parte de arriba este color vainilla voy a necesitar también esta cepilleta para hacer un decoupage más o menos yo voy a utilizar esta que me gustó muchísimo y va a combinar con la parte de arriba de la pintura color vainilla y también vamos a utilizar vela una vela que ustedes la que ustedes tengan cera que ustedes tengan para hacerle un acabado como desgastado entonces estoy aplicando simplemente la vela por toda la caja es por eso es que es muy importante dejarla completamente secar es por eso que yo adelanté el paso de este color marrón y lo deje secar súper bien porque vamos a pasar la vela ahora lo que yo voy a hacer es voy a pasar el color vainilla que ya les dije anteriormente y le voy a cubrir toda la caja completamente si es posible y para que no nos quede demasiado como transparente le podemos dar dos manos de igual manera cuando ya lo terminemos lo dejamos secar súper súper bien y cuando ya esté completamente seca lo que vamos a necesitar es una lija muy finita y le vamos a ir como sacando la pintura está esta pintura color vainilla que le puse en la parte de arriba recuerden que está la pintura marrón la vela y la cera y está en la y la color vainilla le estoy sacando como un poquito para darle como un toque de viejo y de antiguo a esta parte de la de la caja mire al alberio el final de este proyecto realmente si ustedes pueden saltarse este paso no hay ningún problema porque al hacer el de coupage es como que se me perdió un poco esta destrucción o esta este paso que yo quise darle como un acabado viejito entonces si ustedes quieren este que no vaya este paso no hay ningún problema porque yo al hacer el de coupage al hacer el stencil perdón entonces como que se me perdió un poco este paso que yo hice pero si lo quieren hacer también no hay ningún problema ahora lo que estoy es cortando la servilleta y le voy a cortar por todo el el filo de la servilleta por todo el diseño más o menos si le voy a cortar muy muy cerquita al diseño porque quiero pegarle en la parte de la mitad y no quiero que me quede demasiado servilleta como blanca a los lados por eso es que siempre tienen que darse cuenta de el fondo de la servilleta del color del fondo de la servilleta y del color del fondo de la de la pieza que están que le van a hacer el de coupage entonces por eso le puse este color que es como muy clarito parecido al de la servilleta ahora le estoy sacando la parte de las hojitas de atrás que tiene la servilleta y le voy a pegar aquí en la parte de el medio recuerden que en el de en el de coupage se puede utilizar pegamento blanco de muy buena calidad y también mod post si ustedes no tienen mod post o el pegamento blanco de buena calidad no hay ningún problema lo pueden hacer aquí más o menos lo estoy poniendo el pegamento por la parte donde yo le voy a pegar la servilleta miren aquí ya le pego la servilleta muy muy suavecito y con el mismo pincel del medio para afuera del centro para afuera le voy como sacando las burbujas y evitando que me quede demasiadas arrugas este paso es muy muy importante y hay que hacerlo muy suave porque recuerden que la servilleta es tan delgadita que tiende a romperse y a arrugarse una vez que ya está completamente esto lo voy a dejar secar y van vamos a necesitar esténciles como esta esta servilleta es como más o menos tipo tipo vintage tipo parís que me gusta muchísimo voy a utilizar un esténcil pues del mismo tipo miren aquí este estén si me gusta mucho porque es como tipo antiguo no se le puede dar este muchos muchos toques como viejitos y queda muy muy bonito miren aquí con esta con este este producto que yo estoy usando aquí es el tapahuecos de las paredes que ya viene completamente listo que se compren las barreterías pues ese es lo que le estoy utilizando aquí si ustedes tienen un gueso que 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 lo que lo tienen y lo pueden utilizar y si no lo tienen busquen aquí en mi canal les voy a poner en las cartas las recetas de cómo hacer gueso o pasta de relieve entonces esta es una pasta de relieve es una pasta para tapar los huecos es muy buena pero les cuento que la receta del gueso es muchísimo mejor porque no se sale para nada si ustedes le raspan con la uña no se sale para nada entonces miren aquí yo le estoy poniendo todas estas partes del del esténcil que me gustó muchísimo alrededor de la servilleta ven aquí es por eso que les decía como que el paso anterior que al verle destruido y sacado la capa de arriba no se va a notar mucho aquí esta parte es como que fueran unos bloques y todos unos ladrillitos y eso lo voy a hacer en esta parte completamente de aquí ve les cuento que pueden ir al canal y pueden buscar receta de que eso tengo dos tipos de receta sea la una con talco y la sea la otra con maicena cualquiera de las dos le queda perfecto si no tienen el tapa huecos de pared entonces aquí le voy a continuar y es muy muy importante dejarlo secar súper súper bien cuando ya esté completamente seco le estoy pasando el mismo color de la pintura que le puse al principio que es un color vainilla muy muy bajito y le estoy pintando completamente ve estoy pasando por esta parte de los como ladrillos y eso lo voy a hacer por todo alrededor de esta parte de arriba de la tapa de la caja le voy a recuerden que pueden compartir el vídeo así me ayudarían a crecer suscríbase en el canal no se olviden y denme un me gusta un like miren aquí estoy pintando completamente toda la parte que yo estoy pintando toda la caja con el mismo color de la base y estoy tratando de que todo la servilleta con el stencil que hice es una completamente y no quede como partes separadas que sea como que está incluido en el cuadrito que acabo de hacer estoy pintando todo completamente si lo ven aquí al ladito de la junto junto aquí a la servilleta para que quede como como que está todo unido y no nos quede como partes separadas de igual manera le hice depende de este mismo color por todo alrededor de la caja si lo pueden ver aquí está todo pintado y miren aquí ya está la base de la caja no la voy a pintar porque es muy bonita y le voy a poner aquí ya esté la tapita que acabamos de hacer que está muy bonito miren en esta parte le hice con el mismo stencil utilice alrededor de toda la caja y la servilleta pues ahora miren ya lo voy a dejar secar completamente lo voy a dejar secar muy muy bien y le voy a tratar de dar un poquito de color para que no me quede aunque a mí me gusta muy bonito pero quiero darle un poquito de realce a la parte del stencil miren aquí qué bonito quedó le di como un poquito de luz utilizando esta pátina dorada me le pasé por toda la parte y ahora le voy a pasar por esta parte de aquí y de la parte dándole un poquito más de luz pasando por los relieves de las letras si ustedes quieren pasar por este paso no hay ningún problema este miren simplemente es como para realzar y para darle como un poquito más de luz a estas a estas partes de recupar esténcil que le hice y para que se note un poquito más bonito miren estos este trabajo es muy rápido es muy facilito les va a gustar muchísimo pueden hacerlo en una caja y en donde ustedes quieran miren qué bonito que quedó por favor suscríbase en al canal comenten pregunten si tienen alguna duda estoy yo aquí para ayudarles y aquí miren lo único que hice fue esto bien le estoy pasando de todo está la parte que les dice con el stencil estoy pasándole con esta pátina y listo espero que les haya gustado gracias por mirar el vídeo gracias por compartir y no se olviden de suscribirse al canal le recuerden que ya tengo el canal de instagram que ustedes pueden buscar como ideas para hacerlas y suscríbase también pues nos vemos en la próxima hasta luego